A pocos días de haber anunciado el divorcio, con el padre de su hija Bella, George Sealy, la actriz Marlene Favela acudió a Televisa para hacer un casting. ¿Y es ella quien podría protagonizar su próxima telenovela? Junto con el actor Gabriel Soto, entérate aquí de todos los detalles. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Nuestra querida gata salvaje está buscándose a la protagonista de la nueva telenovela, de Carmen Armendariz, telenovela que podría compartir junto con Gabriel Soto, a quien vimos por última vez protagonizando la telenovela Soltero con Hijas, al lado de la tan criticada Vanessa Guzmán. Si Marlene Favela fuera elegida para protagonizar esta telenovela, haría pareja con el actual novio de Irina Baeva en esta historia que tiene por nombre. ¿Te acuerdas de mí? Este mismo personaje sería el que rechazó la actriz Ariadne Díaz. Vale la pena recordar que fue Gabriel Soto, el que tuvo bastantes problemas al protagonizar a Soltero con Hijas, pero no problemas con la producción, la actuación o lo que sea, sino problemas con su novia, Irina Baeva. Supuestamente se dijo que Irina buscó de ley ser la protagonista, porque no quería que su noviacito no hubiera besuqueándose con otra. A final de cuentas a Irina le dieron un papel secundario, pero bueno, le dieron un papel, y ella se conformó con esto porque aún así podía estar en el mismo foro que su novio, y de todos modos le hizo bastantes escándalos. Por su parte Marlene Favela está atravesando por su divorcio, en el cual aseguró no va a pedir manutención para su hija Bella. Por otra parte medios de comunicación han asegurado que sí le podrían dar este papel protagónico a Marlene, gracias al tremendo cuerpo que se carga. Y es que tras su separación, Marlene Favela ha arrasado con todas las miradas de sus seguidores. Este fin de semana estuvo en la playa, y nos mostró su tremenda figura, dejando a muchísimos boquiabiertos. La actriz compartió a través de su cuenta de Instagram, una maravillosa fotografía desde un yate, en el cual vale la pena decir que está posando con el traje de baño más ajustado de la historia, y gracias a este presume sus infartantes curvas. Después, en otra fotografía, ahora luciendo un diminuto bikini, Marlene Favela nos demuestra, que claro que se puede tener un hijo y tener un cuerpazo así. Muchísimos usuarios le empezaron a decir que, cómo era posible que tuviera ese cuerpazo después de una cesárea, ya que honestamente ni se le nota. Pero bueno, regresando un poco al tema de la telenovela, como ya te lo mencioné, fue la actriz Ariadne Díaz, quien ya rechazó este papel, y es que ella misma en una entrevista confesó, que sí le habían marcado para ser la protagonista de esta novela. Pero al parecer esta actriz se negó, porque sigue en la pausa, que decidió tomar después de protagonizar, Tenías que ser tú junto con Andrés Palacios en 2018. La pareja de Marcus Ornelas mencionó, Ahorita no quiero hacer novelas, estoy muy contenta de que me hayan invitado, pero no quiero hacer novelas aún, me han llamado para muchos castings. En un momento también se había rumorado que las actrices, Paulina Dávila, Marisol del Olmo, Bárbara Islas, al igual que Eva Sedeño, fueron llamadas para hacer audiciones para este papel protagónico, pero en ningún momento habían mencionado a Marlene Favela, cosa que también hizo pensar, que todas estas actrices rechazaron el papel, por alguna razón, y hasta ahora una de las razones más latentes, es precisamente que no quieren estar junto con Gabriel Soto. Y bueno, no tanto por Gabriel Gabriel, sino por su novia Irina Baeva. Como que en este momento las actrices ya no quieren dramas, y mejor dicen no gracias antes de empezar la historia. Pero bueno, hasta el momento tendremos que esperar, a que nos digan quiénes son el reparto confirmado para esta novela. Mientras tanto yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, si a ti te gustaría ver que Marlene Favela protagonice esta telenovela, junto con Gabriel Soto, ¿crees que pueda llegar un momento en el cual Irina Baeva learme un escándalo? O en esta ocasión ella se comportará como noviecita, y dejará que Gabriel Soto haga su telenovela tranquilo. En este video le mandamos saludos super mega especiales a Judy Chávez Medina, Patricia Robles, María Núñez, y también para Daisy Gudiño Escalante. Les mandamos un beso gigantesco donde quiera que estén. Recuerda que si tú también quieres un saludo, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo en los comentarios, yo también quiero un saludo. Y así de fácil, así de sencillo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, y de seguirnos a nuestra página en Facebook dando click aquí en seguir. Estamos subiendo contenido todos los días para que estés siempre bien informado y super bien entretenido. Nos vemos muy pronto. Bye.